¿Me pones en un as? Hay otra cosita, doña Delfina. No vaya a dejar que hable con nadie, ¿eh? Que no sepa qué es lo que yo estoy haciendo allá y que no se dé cuenta de que yo allá soy una personalidad muy importante, ¿eh? Oye, mi Juanito, me la estás poniendo muy dura. Por lo que más quiera, doña Delfina, por favor, écheme la mano. Si necesita algo, dígale a Molondrón que le ayude. Bueno, está bien, por mí no va a quedar, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Yo ahorita mismo salgo allá para el pueblo. Hasta luego, gracias. Y firme aquí, por favor. Sí, gracias. Paula, nosotros no nos podemos quedar en este pueblo indefinidamente, y menos tú. Ese señora no nos estaba diciendo la verdad. Tú la viste, mamá, por favor. A mí me vas a perdonar, pero yo no me voy de aquí hasta que encuentre a Juan. ¿Y César Luis? Quedaste de regresar con él lo antes posible, pero las cosas se complican. Fíjate, te va a venir el tiempo encima. ¿No se supone que este fin de semana se van de viaje? Sí, sí, sí. Y ahí estaremos de tiempo. Por favor, mamá, nada más le hablo y le aviso que nos vamos a quedar más tiempo ya. Le vas a decir otra mentira, mentira tras mentira. Ay, mamá, ya relájate, disfruta el momento. Ven, ven, yo debería de ser la que está preocupada y ven, estoy súper tranquila. ¿A qué tiene? Gracias. Es la primera vez en mucho tiempo, mamá. Me siento vida. Eso es lo que más me preocupa, hijita. Bueno, ya venimos hasta acá. Ahora vamos a resolver este misterio de una vez por todas, ¿sí? Bien, te relájate, mamá. ¿Qué te preocupas? Hay amor, hay amor, hay amor. No me dijo que hacía mucho tiempo que no sabía nada de Juan. Imagínese qué casualidad que me llamara justo hoy, ¿no? Señora, yo entiendo perfectamente que usted es amiga de Juan, pero yo también. Y las dos queremos lo mejor para él. Así es que, ¿por qué no me dice de una vez por todas dónde está? Porque le juro que ni yo ni nadie de este pueblo sabe dónde está Juan. O sea, que ahora resulta que es el hombre misterio. Pues lo dirá de Guasa, pero sí. Lo que le digo es la puritita verdad. Él anda afuera y llamó para preguntar por... Por la familia, los amigos, usted sabe. Aquí la gente es muy cárcel. Y nos preocupamos mucho todos por todos. Ya, Nena. O sea, que nuestro misterioso hombre desaparece por meses. Y de pronto hoy... Lleva para preguntar por la familia y los amigos. Ay, sí. Claro. Qué cosas, ¿no? Ay, hasta parece que lee el pensamiento. Bueno, pero ¿a usted qué le dijo? La verdad. Que justamente hoy había venido usted a mi casa para preguntar por él. No, si le digo que esto es como de novela. ¿Pero qué dijo Juan cuando supo que yo lo había venido a buscar? ¿Qué venía para acá? ¿Qué venía para acá? ¿Cuándo? Ay. Esto no me está gustando ni nada. La disque llamada de Juan. El cambio de actitud de esta señora Delfina a mí me da mal espina. Pues a mí me pasa al revés. Tengo un sentimiento como de optimismo, mamá. Si lo encuentro, por fin voy a poder aclarar las cosas. Tengo que cerrar este círculo. O abrirlo más. ¿No ves que esto puede ser el comienzo de nuevos problemas y más graves? Por eso tengo que hablar con Juan, mamá. Tengo que enfrentar a ese fantasma, matarlo. No sabes a lo que te vas a enfrentar. Si te va a decir otra vez que no te quiere volver a ver. Si te va a decir que está enamorado de ti. Que le eres completamente indiferente. O si acaso... Por eso, mamá, por eso. Justamente por eso. Quiero que él me lo diga y no nada más por teléfono, sino cara a cara. Sea bueno o sea malo. Me tengo que sacar esta duda. Por favor, mamá, entiende que tengo que hacer. Un café para la señora y un té de tila, amor, a mí, por favor. Perfecto. El por ti es su plató. El tío es su plató. Gracias, señor. Ay, mamá, ¿qué? Tengo muchos nervios. ¿De qué, hija? Del futuro. De lo incierto. De lo que pueda pasar con mi vida, mamá. De lo que pueda pasar con mi matrimonio. De quién adelante. De todo. Mamá, desde que llegué aquí tengo una sensación tan extraña. Presiento que mi vida va a dar un giro de 180 grados. Y que nada va a volver a ser como antes. La vida es eso. Un constante movimiento. Es algo para que me ayude. Ok, eso no es lo que te asustas. Perdón. No, gracias. A mí no me asusta nada. Porque ya todas las sorpresas, pues, no son sorpresas. Por el contrario. Todo tiende a repetirse, hijita. Bueno, pues, ojalá que llegue rápido, ¿verdad? Porque de verdad, mamá, siento que estoy como en un remolino. En un remolino donde no siento dónde voy a parar ni de qué manera. Está en tus manos hacer tu propio destino, Paula. Tampoco dejes las cosas al azar. Y es que no se lo voy a dejar. Por eso tengo tanto miedo, mamá. Porque esta vez me la estoy jugando. Lo acercas a lo que me diga el corazón. Y si tomo decisiones, lo voy a hacer. Lo voy a hacer sin mirar atrás. Pase lo que pase. Santo niño de Tochita, papá de Osito, que no se me vaya Paula de Pueblo, por favor. Hagan que me espere esa palomita por allá, se los ruego.